Marte está lleno de misterio y fuertes contrastes. Aquí, interminables llanos pétreos coexisten con los volcanes más altos y la superficie del planeta está repleta de huellas de antiguas catástrofes en forma de gigantescos cañones y cráteres. La atmósfera enrarecida se llena de diminutas partículas de arena oxidada y los vientos más fuertes la remolinan en largas y furiosas tormentas de polvo. Así es la cara de Marte, un planeta misterioso y severo. Veámoslo más de cerca. Marte está situado aproximadamente a una vez y media más lejos del Sol que de la Tierra. Su radio es aproximadamente dos veces menor que del de la Tierra y su masa es aproximadamente el 10.7% de la masa de nuestro planeta. La aceleración de la gravedad en la superficie del planeta es aproximadamente un tercio de la Tierra y las temperaturas oscilan entre menos 153 Celsius en los polos y más 35 grados Celsius en el ecuador. La superficie de Marte tiene aproximadamente la misma área que todos los continentes de la Tierra juntos y presenta una amplia variedad de formas de relieves. Algunas de ellas nos recuerdan a las de la Tierra, otras son formaciones geológicas únicas y sorprendentes. Actualmente, ocho estaciones de investigación automática vigilan estrechamente desde la órbita a la superficie de Marte. Después de examinar los datos que recopilaron, es fácil detectar un enorme punto brillante situado en el hemisferio occidental del planeta. En esta región se encuentra el mayor volcán del Sistema Solar, conocido como Olimpo. Aquí comenzará nuestro viaje a través del planeta rojo. El Olimpo se eleva 26 kilómetros por encima de las llanuras circundantes, lo que supone unas 2.5 veces la altura del Monte Everest. Se cree que es un volcán en escudo formado por múltiples capas de lava solidificada. Según los conocimientos actuales sobre la estructura interna de Marte, el planeta carece de placas tectónicas, por lo que el punto de salida del magma puede permanecer inmóvil durante mucho tiempo, cientos de millones o incluso miles de millones de años. Debido a esto, la lava arrojada a la superficie puede extenderse a enormes distancias, cubriendo amplias zonas con una corteza de piedra. El diámetro promedio del Monte Olimpo es de unos 600 kilómetros y su superficie supera los 300.000 kilómetros cuadrados. Esta cifra es comparable al tamaño promedio de un país europeo como Polonia o Italia. En el centro de la formación geológica existe una gigantesca cavidad formada por seis cráteres volcánicos semidestruidos. Su diámetro tiene aproximadamente unos 85 kilómetros de diámetro y alcanza hasta 3 kilómetros de profundidad. El Olimpo es tan alto que la presión atmosférica en su cima es 50 veces menor que en sus pies. Dado que la envoltura gaseosa de Marte es unas 160 veces más enrarecida que la de la Tierra, cabe suponer que las condiciones en la cima del volcán se aproximan al vacío. Este hecho es una de las razones por las que es difícil enviar al aparato de investigación a la montaña más alta del planeta rojo. Simplemente no hay suficiente densidad atmosférica para que los paracaídas puedan frenar la caída de la cápsula de descenso con el rover. La pendiente de la mayor parte del Monte Olimpo es muy pequeña, un 5% aproximadamente, pero los bordes del volcán están cortados por laderas extremadamente empinadas de unos 7 kilómetros de altura. Las razones de la formación de estos gigantescos acantilados aún no se conocen con certeza. Algunas teorías sugieren que fueron erosionadas por un antiguo océano marciano, otras especulaciones culpan a las tormentas de polvo que frecuentemente azotan esta región. Al descender y sobrevolar la zona que rodea al Olimpo, se puede comprobar que contiene muchas crestas entrelazadas y montañas solitarias. Algunas de estas formaciones se extienden hasta 1.000 kilómetros desde el borde del volcán. Se ha sugerido que pueden haber sido causadas por la destrucción de las laderas de la montaña gigante o por el movimiento de antiguos glaciares. Si viajamos al sureste del Olimpo, llegamos a una vasta región llamada Tarsis. Se trata de un altiplano volcánico formada por flujos de lava solidificada y cubre aproximadamente una cuarta parte de la superficie del planeta. Su superficie es de unos 30 millones de kilómetros cuadrados, comparable a la superficie de África. El altiplano se eleva unos 10 kilómetros por encima de los valles que la rodean y tiene 3.700 millones de años. Aquí se encuentran muchos volcanes. Algunos son solo un poco más pequeños que el Monte Olimpo. Por ejemplo, Arsian Mons se eleva a una altura de 19 kilómetros, lo que lo convierte en el segundo pico más alto de Marte. Su cráter central alcanza un tamaño de 110 kilómetros y su diámetro total supera los 435 kilómetros. Cada año, durante un breve periodo de tiempo, se puede observar un fenómeno natural único sobre el volcán. Los rayos del sol calientan las laderas de la montaña y gracias a esto, las corrientes de aire ascendentes arremolinan el fino polvo en una nube densa. La nube puede alcanzar alturas de hasta 30 kilómetros sobre Arsia y ser transportada por los vientos a grandes distancias. En varios lugares del altiplano se pueden ver pozos verticales cuyo fondo es imposible de ver. El más grande tiene unos 150 metros de diámetro y no menos de 178 metros de profundidad. Se cree que estos pozos son tubos de lava colapsados. Tarsis está formada por decenas de volcanes en escudo que se han fusionado entre sí. Sus erupciones durante miles de millones de años han dado lugar a cantidades masivas de dióxido de carbono y vapor de agua que fueron arrojadas a la atmósfera de Marte. Los modelos matemáticos muestran que esto sería suficiente para rodear todo el planeta con una atmósfera una vez y media más densa que la de la Tierra. Estos cálculos proporcionan una prueba indirecta de que las condiciones en Marte pudieron haber sido mucho más favorables en el pasado para la aparición de la vida que ahora. Sin embargo, debido a la insuficiente gravedad, el planeta no pudo mantener una atmósfera y la perdió gradualmente. Continuando su viaje hacia el este desde la meseta, llegamos a una región conocida como Valles Marineris. Se trata de un sistema ramificado de cañones gigante de hasta 4.500 kilómetros de longitud. La falla tiene hasta 600 kilómetros de ancho y más de 11 kilómetros de profundidad. El estudio de las fotografías muestra que las laderas de la mayoría de los cañones de la parte central y occidental del Valles Marineris están estratificadas. Esto es característico de los sedimentos del fondo de los grandes cuerpos de agua. Es probable que en la antigüedad los cañones estuvieran completamente sumergidos en el agua. En este caso, las rocas de la montaña de la región pueden contener valiosos hallazgos paleontológicos. La parte oriental de los valles representa una zona de relieve caótico. Se trata de extensos laberintos de muchos cañones relativamente pequeños, abismos, montañas y mesetas. Más al norte, el relieve se suaviza convirtiéndose en el Crise Planitia relativamente plano. En su área se encuentran los restos del rover marciano Sojourner, así como el aparato de investigación Viking 1, que en el distante año de 1976 envió a la Tierra las primeras fotos a color de los paisajes marcianos. La hipótesis actualmente aceptada es que el Valles Marineris se originó en las primeras etapas de la formación del planeta. Posteriormente, la erosión y los procesos geológicos profundizaron los cañones y los ensancharon. Una versión relaciona la formación del sistema de fallas con las erupciones de los volcanes de las Tierras Altas de Tarsis. Otra conecta su aparición con la formación de Utopia Planitia, en el lado opuesto del planeta. Esta vasta y redondeada llanura es con un alto grado de probabilidad el resultado del impacto de un enorme asteroide en la superficie del planeta. El diámetro de la planicie tiene unos 3.300 kilómetros y la superficie tiene un relieve relativamente plano y llano. Utopia Planitia ha sido explorada muchas veces por varios aparatos automatizados. En 1979, el módulo de aterrizaje Viking 2 transmitió a la Tierra imágenes panorámicas de su superficie y en 2016, el radar Sharad, instalado en la estación orbital MRO, encontró debajo de la capa de suelo abundantes depósitos de hielo de agua mezclados con polvo. En mayo de 2021, en las extensiones de Utopia Planitia, aterrizó el rover chino Surong. Actualmente ya ha recorrido más de 1.000 metros en la superficie del planeta rojo y ha enviado cientos de imágenes a la Tierra. Desafortunadamente, el rover no podrá cavar hasta la capa de agua, ya que se encuentra entre 1 y 10 metros por debajo de la superficie. Al norte, Utopia Planitia colinda con Bastitas Borealis, una gigantesca llanura que rodea la región septentrional del planeta y que ocupa aproximadamente el 40% de la superficie de Marte. Pero si se dirige al suroeste desde el centro de Utopia Planitia, puede llegar a Isidis Planitia. En su límite occidental existe una región que durante casi ocho meses ha atraído una mayor atención de los habitantes de la Tierra. Por supuesto, nos referimos al cráter de G-0, que es muy probable que sean los restos de un cuerpo de agua antigua desecado. Desde el 18 de febrero de 2021, el rover Perseverance explora el fondo del cráter junto con el primer helicóptero alienígeno de la historia, el Ingenuity. G-0 ha sido seleccionado para la misión como uno de los lugares más prometedores para detectar rastros de vida marciana. Se cree que el cráter se formó hace unos 4.000 millones de años como resultado del impacto de un enorme cuerpo celeste. El cráter tiene un diámetro de unos 49 kilómetros. Presumiblemente el cráter se llenó de agua en el pasado. El momento más probable fue durante la era espérica de la historia geológica de Marte. Este comenzó hace unos 3.500 millones de años y duró cerca de 1.000 millones de años. De acuerdo con los cálculos, se estima que la presión atmosférica era comparable a la de la Tierra en aquella época y la temperatura de la superficie alcanzaba 50 grados Celsius. Se puede encontrar pruebas de ello en la muestra de roca extraída recientemente en el fondo del cráter por el rover marciano Perseverance. Todavía deben ser entregados a la Tierra para estudiarlas con más detalle, pero ya está claro que las rocas han estado en contacto con agua líquida durante mucho tiempo. El aparato ya ha proporcionado a los científicos muchos datos valiosos, pero su misión está lejos de terminar. El Perseverance tiene una esperanza de vida de 14 años, con cientos de descubrimientos y kilómetros de viaje por delante. Así que nuestro viaje por la inmensidad de Marte aún no ha terminado. A pesar de todos los esfuerzos, el planeta rojo sigue guardando innumerables misterios. Quizá en los próximos años se cumplirán algunas audaces predicciones y el hombre pise por fin la superficie de Marte por primera vez. Este acontecimiento supondría un nuevo hito en la exploración del sistema solar y el inicio de una era de grandes descubrimientos. Intentaremos hablarle de cada uno de ellos y esperamos su apoyo. Y estaremos en contacto.